Ramiro, muchas gracias por el pase, Martín y Thalía, el dúo clásico de este horario en Gol Perú. Estamos aquí en Punta Hermosa, entrenamiento deportivo municipal, uno de los que siempre se queda hasta el final, Víctor Rivera y siempre gentil para la entrevista con Gol Perú. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre. Y bueno, cambiando de aires, entrenando nuevamente aquí en Punta Hermosa, Víctor. ¿Cómo estás, Ramiro? Un saludo también para Martín, para Thalía. Sí, tratando de poder rotar a veces los campos de entrenamiento para poder trabajar en un campo que esté idóneo, ¿no? Entonces, hoy día hemos cambiado, alternado con este campo del CAFAE que está en un perfecto estado como ustedes lo ven. Sí, lo estamos viendo, la verdad que interesante, juegan en Césped Natural el sábado contra Bois. A propósito, ¿cómo lo viste al Bois? ¿Habrás visto ese Bois cantolado en un partidazo también? Bien, bien, un partido de verdad que muy bien disputado por ambos equipos y Bois hizo un buen encuentro, ¿no? Con Ferreira, con los laterales muy bien, con Tejada y Neira, Reate y con Quina, la experiencia de Quina también sobre la línea de cuatro. Diez con Josimar Vargas en la primera línea de contención, por afuera Piero Rato, que fue reemplazado por Arón Torres, que es un jugador, los dos son rápidos, juegan bien por la línea. Por el lado izquierdo estuvo Ismo, está suspendido, entró yo a Ceño Arrué. De enganche, Junior Montaño, que viene siempre mostrando su buen fútbol, hizo un golazo de tiro libre y arriba, bueno, ya sabemos a Tejada que también lo ha dirigido, la calidad delantero que es. Así que está muy bien, bien partido, lo analizamos como tiene que ser y ya mentalizados en el siguiente rival. Claro, ya lo tienes bien estudiado, no me cabe duda, con lo que hemos escuchado y bueno, en las bandas, refrescó las bandas, ¿no? Con Arón Torres, Joacinio Rey, justamente uno de los goles, el de Joacinio, se genera centro de Arón Torres y Joacinio que definió muy bien. Sí, sí, ahí pasó muy bien Arón Torres, también lo dirigió en la selección sub-18 de Perú, lo ha entrenado, pasó como es su característica, hizo un buen centro, el control de Joacinio, ese juego, esa mage que hizo y definió bien al segundo palo, pero bueno, un lindo partido, porque Cantolau también es un gran rival, salieron unos golazos esa noche, ¿no? El gol de Ramírez de Chalaca y el gol final de González, que fue ahí un emotivo dramático sobre el minuto de descuento. El de Montaño de Tiro Libre ya no lo mencioné porque dije, ¿no? Que ha hecho unos golazos y también fue un tremendo gol, ¿no? Por la distancia, por más que Nicosia se arrojó bien, pero tiene una buena técnica, Jonier. O sea que promete este Muni Boyz, tú sabes, un partido clásico, ¿no? De mucha historia este Muni Boyz y estamos seguros que este sábado a las 8 se va a observar otro partido. Pero, ¿cómo está Muni en este momento del campeonato, Víctor? Excelente, Muni viene creciendo, los últimos 7 partidos hemos perdido 2, pero creo que con el de Huancayo la gente no le dio el valor, nosotros tuvimos un buen encuentro, tuvimos creo las posibilidades de empatarlo, cuando íbamos a 0 de hacer el segundo gol y fuimos a Huancayo a jugar un partido donde nos jugábamos todos porque en ese momento podíamos acortar la distancia. Ellos tenían 20, nosotros 14 con 17 hubiésemos estado ahí cerca. Pero bien, el equipo viene bien, combinacional hemos hecho un buen partido, hemos hecho buenos partidos, creo que vamos creciendo ya en una idea de juego, un funcionamiento de equipo que creo los jugadores empiezan a asimilar y se empieza a ver, aunque haya costado, pero vamos de menos a más. Claro, justo te iba a preguntar al respecto, ¿costó? O sea, amalgamar, digamos, algunas contrataciones con lo que ya estaban, tú que conocías a varios del grupo, pero la idea, ¿costó plasmarla algunas semanas? Sí, siempre, dentro de la metodología de entrenamiento que uno tiene, dentro del modelo de juego que uno empieza a proponer, hay que ver las características de los jugadores, empezar a conocerlos, y de ahí uno puede conocer a todos, pero ensamblar y que haya esa empatía, esa química también deportiva, táctica y fuera del campo, en la convivencia, siempre a veces cuestan, entonces creo que poco a poco hemos ido valorando cosas y lo más importante es cuando uno sabe superar la adversidad, en medio de ese inicio medio inestable, donde mucha gente por ahí rápidamente empieza a crear un entorno negativo fuera, nosotros no somos mucho fuertes internamente, creo que hemos logrado una familiaridad, hemos logrado conformar un equipo sólido, con valores, con principios de convivencia, que hace que lo que venía teníamos que afrontarlo con interés, y eso es lo que estoy sintiendo en cada partido que hacemos. ¿En la apertura, porque se viene la última fecha del torneo de verano, la consigna de municipal para este segundo torneo del año? No, nosotros ahorita, el cuarto lugar lo tiene el acumulado Garcilaso con 20, nosotros tenemos 17, nosotros apuntamos siempre al acumulado, el acumulado, nosotros no nos vamos a dejar valer de las presiones, ganar el apertura, el clausur, eso me parece que hay que hacer un análisis de la inversión que tiene este club, de los jugadores que tenemos, de la situación en la que estamos, y nosotros tenemos que hacer objetivos, nosotros apuntamos a un torneo internacional, y lógicamente queremos jugar una final, y si podemos ganar un torneo corto, en buena hora, pero vamos paso a paso, acá no hay apuro de nada, vamos a trabajar fuerte, tenemos que consolidar también jugadores jóvenes, o sea, tenemos muchas metas, ese es el objetivo, que Muni siga jugando lo mejor que pueda el fútbol, y que fecha a fecha siga sumando, que es lo más importante. Claro. O sea, más te preocupa la tabla anual, el acumulado, digamos, ¿cómo dices? Si a la par se van dando los resultados y Muni es protagonista, ¿por qué no intentar alguna posibilidad de ganar un torneo corto y estar directamente ya en las semifinales? Sí, yo creo que parte de los problemas que afrontamos, no en lo deportivo, en el club como institución, es que el año pasado no se clasificó en ningún torneo internacional, tú sabes que clasificar siempre no solamente da prestigio, sino que te genera un buen ingreso, y a eso debemos apuntar, o sea, nosotros no venimos a clasificar a nada, entonces tenemos que ir paso a paso. La gente creo que se ha quedado en el año pasado, estamos ya en 2018, entonces el 2016 fue una gran campaña, y bueno, ahora estamos, el 17 fue un medio en blanco, y ahora estamos nuevamente tratando de retomar que el club vaya a un torneo internacional y que pueda ser protagonista. ¿Lesionados? Bueno, en el caso de Rabanal, Eduardo no puede jugar por suspensión, pero ¿hay alguna ausencia? Bueno, tienes lo de la bandera, que puede volverlo, tienes a disposición. Sí, sí, ahí vamos a ver, la Rauli también que está con un tema de gince en el tobillo, y después vamos a seguir trabajando, creo que el trabajo es el mejor orientador para poder conformar el equipo el fin de semana, pues lógicamente ya vamos estructurando una base, vamos entendiendo una idea, una manera de jugar, y creo que en la medida que se haga más sólido, va a ser mejor para nosotros. ¿Mañana vuelven a Breña? Sí, volvemos a Breña mañana, así que ya tenemos establecida toda la semana, lo mejor es que hay una buena predisposición del plantel, y eso siempre es motivante para poder tener un problema positivo para el fin de semana, en cuanto a elegir a los 11 que puedan arrancar. Perfecto, Víctor, muy amable como siempre. Gracias, un saludo especial.